El nuevo secretario del ayuntamiento, Luis Fernando Gómez Velásquez, dijo que tras los asesinatos ocurridos en asaltos el fin de semana, el municipio pondrá mayor atención en el tema de la seguridad pública. Por lo menos dos casos que han conmocionado a la ciudad, el del joven Miguel Ángel Castro Quirós, de 22 años de edad, asesinado a plena luz del día con un objeto punzocortante, tras resistirse a un asalto en las inmediaciones del Parque Explora y el de la doctora Paulina Méndez, una interna en el Hospital General Regional Originaria de Querétaro. Al respecto, Gómez Velásquez adelantó que en los próximos días estarán anunciando acciones que mejorarán la actuación policial en la ciudad, aunque no abundó en detalles. El secretario del ayuntamiento reconoció que la inseguridad ha generado crispación en la sociedad, aunque adelantó que la situación aún es controlable. Agregó que así como la policía en ocasiones logra la captura de delincuentes, el Ministerio Público y los jueces deben hacer también su tarea para que no salgan libres los victimarios. Las palabras del nuevo secretario del Ayuntamiento de León, Luis Fernando Gómez. Saben que lamentamos muchísimo que esto no debe haber sucedido y que nos apena que esas cosas sucedan y que a lo mejor el lamentable suceso nos va a poner a todos más en alerta y a toda la sociedad más en atención a los temas que esto significa. Aquí lo que más nos preocupa es que esto vaya a empezar a generar un ambiente que no es ni bueno para los ciudadanos, ni bueno para la autoridad, ni bueno para nadie. Creo que esto ya todo está todavía controlable.